¡Ahhh! 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 ¡Ya no me oles nada, me juro! ¡Ya! ¡Usterio! ¡Hijameo! ¡Hijameo! ¡Me le estoy haciendo mérito pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ganaste un correctivo! ¡Muy alguien enlazame, oye, todavía! ¡Que me dejaste toda la noche con el plato servido y llegaste más lugar pasado allá! ¡Ah! ¿Por qué no hay así? ¡Que me hay de miso! ¿Cuántas veces te debes que repetiste que estás haciendo trabajos extraordinarios? ¡Chaco, extraordinario! ¡Oye, te olor! ¿Qué olor? ¿Algo de que tú eres recogiendo botellas de perfume? ¿No crees que yo soy tonto pa-mi? ¿Que te cuesta meter allá con la flaca Lucio? ¡Ya te voy a poner que llorarte, ya te voy a poner que llorarte! ¡Claro! ¡Porque no me gusta que se rían de mí, po! ¡Eso es porque todos reen mi cara, po! ¿Qué se está riendo de ti? ¿Qué se está riendo de ti? ¡Cuántas veces te he dicho que nos propusimos con el compadre Juan Gonzalín del Sur de Cerrollo! ¡Eso que tiene lleno! ¡Tiene mucho que ver, po! ¡Claro! 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 ¡Eso es que estuvimos trabajando juntos el zoo! ¡Y como es, arreglado me mando al mancá! ¡Estáte callado! ¡Deja que mi compadre nomás cuente lo que pasó anoche! ¡Largo ese nomás, compadre! ¡Ele escucho! ¡No, tranquícate! ¡Tome sentido, relájese! ¡No, muchas gracias, paradito! ¡Estoy bien! Bueno, ¿qué se parece? Usted me va a hacer mentir un cardito a cabeza para recuperar las cuentas, ¿ya? ¡Ah! ¡Primero me cuentas lo que pasó anoche! ¡Después pasame al cardito! ¡Bueno, relájese! ¿Un cigarrito? ¿Tiene ese? ¡No, gracias! ¡Cigarrito! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Contaminito! ¡A mí me tienen prohibido fumar, compadre! ¡Que no le acepto nada! ¡Ya! ¡Mejor que no fume! ¡Ay, comadrita! ¡Si parece que es cierto! ¡Oiga! ¡Porque a mí el lucho me contó la misma cosa! ¡Es que a usted la celeste está por una caluga menta, puñora! ¡A mí que lo tienen que demostrarme, demostrarme! ¡Ya! ¡Lárgase nomás, compadre! ¿Qué es lo que pasó anoche? ¡Trabajar, trabajar, trabajar! ¡Todo el lucho! ¡Todo el lucho! ¡Todo el lucho! ¡Ya! ¿Usted cree que voy a creerle, oiga? ¡Todo el lucho! ¡Todo el lucho! ¡Usted dice que te callaron ya! ¡Ya! 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 ¡Eh! ¡Uy! ¡La madre crinternal le parece! ¡Ya! ¡Todo el lucho! ¡Ya! ¡Tranquilo! Ahora, dígame una cosa, ¿eh? ¿A dónde fuimos a veranero el año pasado? ¡Y esto acá tiene que ver, pues compadre! ¡Estamos hablando de pera y usted me sale con manzanas, pues! ¡Estamos hablando de lo mismo! ¡Tiene mucho que ver! ¡A dónde fuimos a veranero el año pasado, eh! ¡A la laguna, sapice! ¿Vos no te acordás, mi papá? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Y a dónde quieren ir a veranero este año, eh? ¡A palto ajeno, pues! ¡Ya! 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 ¡Y para veranero se necesita plata, ¿no es cierto? ¡Ya! ¿Y cómo se consigue la plata? ¡Trabajando, no es cierto! ¡Ya! Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo con mi compadre! ¡Trabajar toda la noche para sacarla a veranero a una parte importante donde hubiera mal! ¡Y no lo echaramos en la joven así! ¡Ya! ¡Molú! ¡Se mor! ¡Quiero verlo ahí! ¡Molú! ¡Sorpresa! ¡Floco Tirín! ¡Ya, mi floquito! ¿Por qué no me explicáis la puta, pucuajo? ¡No hemos perdido! ¡Uno se esmera en darle un mejor estatus socioeconómico! ¡Y qué recién cambios! ¡Puro es sin chorrar! ¡Ah! ¡Ven para darte un beso, floco! ¡Momentito! 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 ¡Aquí falta una costa! ¿Dónde está la carretela? ¡La carretela! ¡La, la, la carretela! ¡Ah, haré que sí este! ¡El asajo a mi compadre Luz! ¡No ha! ¡No ha! ¡El Luz se me llegó con ni una carretela aquí! ¡Aquí que no ha ni una! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡No me diga que quedó un pan, señor! ¡No me agradezco un pan! ¡No me agradezco un pan! ¡Vuelta en la cuba, donde está el viejo, que vende a Cumple y Fierro! Y resulta que en la bolón se resfaló y se le fue las patas pa'lante y se soltó una, dos, seis maduras y se le fueron pa'ljue y ahí mismo lo tuviera que escapar pa' que le reparara porque sabe mucho el rabo ¡Échatele una bucarusa, viste! ¡Te he morido a resfriar afuera! ¡Por razón, pues comadre! Ve que usted no me explica las cosas y yo entiendo cuándo me explica ¡Y usted no me deja explicarle, güey! ¡Sí! ¡Virale, oh Cartagena! ¡Ya tienen maridito que me gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, chao, chica! ¡Que tenéis los brazos largos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ven a preparar un cartito reponedor porque parece que te la agotaron toita la jueza anoche, chica! ¡Ah, y... oye, 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 oye! ¡Prepárate un aperitillo! ¡Cualquier cosa no se compliquiera! ¡Ya, mi hijo, comadre, te acompañe! ¡Listo nomás, ah! ¡Ya nos vemos, chiquillos, ah! ¡Ya nos vemos, chiquillos, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si parece jurisconsulta, usted, compadre! ¡Me echas a dejar perder el mobiliario, compadre! ¡Pero es que usted sabe que la perlita cuando zaparrea, zaparrea! ¡Sí, pues así! ¡No tenía el machuca! ¡Tú decir eso! ¡No lo maten a usted! ¡Oye, compadre! ¡¿De dónde saca tanta la haya usted?! ¡Es que Dios me hizo así! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y una cosa dónde dejó la carreta, compadre? ¡Se la pasé al monocanela, compadre! ¡Al monocuco! ¡No sé con qué el monocanela! ¡Es ese peor que el pelado o algo! ¡Eso! ¡No se preocupe, compadre! ¡Es que me da a llegar el lunes pa' la casa! ¡No es que yo soy medio vivaceta, también! ¡Ay, sí, pues ahí sí! ¡Oye, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡Viva, compadre! ¡No hay que apellugar, compadre! ¡No hay que apellugar! ¡No hay que apellugar! ¡No hay que vende el caruso! ¡No hay que vender todo lo que sea! ¡No hay, pero no hay! ¡Luchooo! ¡Este llegó el monocanela! ¡No hay que decir el monocanela! ¿A qué, cuapo? ¡Shh! ¡Cuapo, pero qué gusto de verte, queridos amigos! Juego cartas a tu casa y como lo encontré dije Debe estar donde el Lucho componiendo el cañazo, porque yo ando con una chazó de raíz. No, 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 no. Dile a tu callo que me entro más despacio, porque parece que se me reienta en la cabeza cuando escucho un ruido fuerte. ¿Qué está en la ruida? ¿Qué está en la qué? Uy, a propósito, a propósito de la señorita, la juega a repartir a todas las pericas anoche, tal como tú me ordenaste. ¿Cómo que no? Si me dijiste, anda, toma la carretilla y llévate las pericas para una bazucaza. ¿Me dijiste o no me dijiste? No, no, no me dijiste, sí me dijiste. Ya, no, 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 no. Súper enamorado de hoy. No, no, no. Me dijo el próximo sábado, salimos de nuevo a bailar. Y vos te pasaste porque le ofreciste buenas leviézas. Ya, no, no, no. Es que le vas. ¿Qué es lo que dijo? Ay, que voy ahí, porque ahora se me ha metido la espada. No, yo voy y vuelvo a tereas, aunque se ha apagado anoche. Ay, no, no, no. Espérate nomás donde hay un palote. ¡Ya, ya, ya, ya!